¡Ah! ¡Oye! ¿Y su sombrero? ¡Hombre! ¿Es el condón de... ¿Cómo se llama el Gran Dazón? Eh, eh, María... ¡Margarito! ¡Ven Margarito! ¡Qué gran dignidad! Nosotros éramos una pareja insegura. Teníamos dudas y temores. Pero eso fue antes de ir al centro de salud. Antes. Ahora somos unos trones. En el centro de salud del barrio aprendimos a planificar nuestra familia. Yo cambié mi miedo por tranquilidad. Ahora nos cuidamos. ¿Y dormimos? Tranquilos. Ellos se cuidan, son unos trones. ¿Ya se dio cuenta? Con los detergentes baratos, usted gasta más. Probemos con aderezo de anticucho. ¿Con cuál gastó menos? Ariel sí es economía a toda prueba. Ariel Ultra. Impecable economía. Este muchachito podría ser Pelé, Romario o Hugo Sotil. El fútbol corre por nuestras venas. Nacemos con técnica, con picardía, con rapidez mental. Pero esas condiciones pueden perderse en la desolación y la pobreza. Y eso es injusto. Seamos justos. Paguemos impuestos. Los impuestos no solo crean postas médicas, escuelas y carreteras. También crean oportunidades. Para nuestros jóvenes, para nuestro país, para el futuro de todos. LUNAR Chao, nos vemos. A la más mínima sensación de malestar estomacal, tome el casel set y rápido alivio. Al casel set, rápido alivio para que siga su ritmo. Hoy, asoma un tiempo nuevo. Tiempo para regresar a nuestras tierras y volver a cosechar. A vivir en unión, en paz. Un tiempo nuevo para construir el futuro. Con esfuerzo, con dedicación, por nuestros hijos. Por los que vendrán mañana. Perú. Feliz año 95. A la más mínima sensación de malestar estomacal, a la más mínima sensación de malestar, 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 a la más mínima sensación de malestar. ¡Muchas gracias! ¡Pasa un mañana nomás! ¡Llegará la Navidad! ¡Solo pido que haya paz! ¡Col*****! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Pasa un mañana nomás! ¡Llegará la C***! ¿Vitamina? ¿Para qué, doctor Vitamina? A usted no le crecen cachos por falta de calcio. ¡Si no, por falta de calcio será! ¡Muchas gracias! ¡Ves! ¡Andai conmigo! ¡Ven! ¡Mamá! ¡Demí para acá! ¡Vení para acá! ¡Mamá! 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 ¡Oye, oye! ¡Eso no está en el libreto! ¡Mamá! 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 ¿Por qué? Porque ya vienes brita. ¡Sul imbécil! De nuevo, de nuevo. Un lejos, tío. Hola, negrita. Hola. Oye, a ti nunca te va a dar el cólera, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vienes brita. ¡Sul imbécil! ¡Qué chiquísimas son! Oye, coche, espérese, 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 espérese. ¿Hijita mía? Sí. Todavía no sé. ¿Qué es eso? ¡No, bueno, tengo que llamarte! Joana, Joana, apúrate, vamos a la cámara, vamos a la cámara. Ay, ya, ahorita. Ay, también estás terrible, tú. ¿No ves que tengo que leer las noticias? No seas onza a la cámara de la televisión. Ay, qué colería. Yo creí que la cámara anunciaba. ¡Vamos, venga, venga! ¡Venga, venga! Hay una boca ahí. El entrenador company pidió que los jugadores lleven sus propias pelotas, pero solo... ¡No! ¡Idiota! El que va a salir en pelota va a ser yo. ¡No! Se me ha desabrochado y no va a saltar. ¡No, no se te ve! ¡No, se me ha desabrochado! ¡Uy, se te ve la fe! ¡Cinco, cuatro! ¡No puedo! ¡Que se arregles! ¡Que ahorita sale! ¡Cinco, cuatro, tres! ¡Tú puedes! ¡Tres, dos! ¡No, no! ¡Ayúdala por mamita! ¡Ven! ¡Alguien se le ha desabotonado a su... ¿Qué? ¡A ver, arregles por favor! ¡Carajo! ¡Cinco! 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 ¡Ay, hija! ¡Qué! ¿Quién dice que me hubiera ido a ver Antigüedades, me hubiese quedado aquí? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Valiente! ¡Sin mucho teatro! ¡Con el dedo en el... ¡Con el dedo en el gatillo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Tú me tienes que preguntar y ese amor? ¿Qué tal? Ya llegó. Ya llegó. Los cuernos y el... Me quiero morir. Las orejas y el ratón. Si quiere, le hago una frotadita en la espalda y ahí donde acaba el nombre honorable de la espalda también. Yo soy un trombe. Pervertido. Voy a bañarme. No, no, no se vaya. Por favor, señora. ¡Señora, venga! Venga, señora, por favor. No se vaya. No debía irse. ¿Qué pertenece a la compañía 12? ¿A Carlos? Así es. Mi comandante Pantaleón y las visitadas. Chupada, 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 chupada. Ya. Ya le explotamos las rosturas de foto. ¿A quién? Májate conmigo. ¡Ah! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Juey mi zapato! Uy, ¿ahora cómo te vas a decir así? Te gustó. ¡Que la empresa es mutilería zapato! ¡Mujé los zapatos y no mojé el condón! ¿Qué? Darnos corazón. Sí. Parece que tocan el timbre. No, tienen que tocar el timbre, efectivamente. ¡Retona! ¡Está bajando! ¡Ay, mi madre! ¡Mi madre! ¡Ay, bien, amigos! Así despedimos nuestro... ¡Chol, chol, chol, chol! ¡De nuevo! Buenas noches, señorita. Por favor, quiero un vaso de chicha morada. ¿Chicha morada? Sí. ¿No sé que nosotros vendemos eso? ¿Qué pasó, señorita? ¿Se le trabó la huevo? ¡Au! ¿Qué pasó? Mi... Perdón. ¿Qué tal? Te cuento. Ayer fui a mi casa... Que fui y llegué, ¿no? Mi padre me lleva a comer afuera a un restaurante en Miraflores. Me dice... ¡Espera! ¡Enano sangrón! ¡Ya me equivocé! Piquito, piquito. Yo también te quiero. ¡Córrete! ¡Ven! 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 El barco se hunde por exceso de peso. ¡Tendremos que sacrificar a un marinero! ¡Ven! ¡El rey! ¡Chicas, chicas! Tranquilo. ¡El rey! ¡La ****! ¡El rey! ¡El rey! Te queda unuda. Habla pues. ¿Qué quieres? Yo esperar el señal. Tú, si la señal de humo no venís tú a hablar. ¿Qué quieres? Perdón, Lucía. ¿Dónde que me den la señal? ¡Chicas! ¡No fue con Manrique! ¡Mire! ¡El de Keiko Manrique a mi lado! ¡No es calzoncillo, ¿sí? Yo solamente... ¿Cómo se dice? ¡No! 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 ¿Qué sabe en qué se diferencia su hermana a la bicicleta? ¿En qué? En que la bicicleta para montarla hay que inflarla. ¿Y a mi hermana? ¡Chucha! ¡Chucha! ¡Al revés! ¡Puedes ir al revés! ¡Al revés! ¡Me compadre! ¡Puedes ir al revés! ¡Puedes ir al revés! ¡Es el golpe! ¡Chucha! ¡Y siempre esa! ¿A eso le ponemos risas y va a ser gracioso? Ahora sí, mi mecio, ya estamos solitos. Vamos a hacer cositas, Rui. ¿Qué me vas a hacer? Muchas cositas. ¿No me vas a hacer doler? No me vas a hacer doler.